Vamos a configurar lo que es la actividad o la herramienta chat del aula virtual. Para ello activamos edición y seleccionamos de Añade una actividad o un recurso, chat. Esta sería la ventana para configurar esta herramienta. En primer lugar ponemos un nombre, en este caso vamos a poner sala chat, en la parte de descripción que es opcional, pero podríamos poner la sala chat del aula virtual, vamos a destacarlo. Si quieren que esta breve descripción aparezca en la parte central del aula, activan esta pestaña, si no, pues los desagraditos. Y ahora vamos a programar la sesión. Las posibilidades que nos da este apartado es de indicar la fecha en la que vamos a hacer la sala chat o chat con los alumnos para las tutorías. Indicamos el día, la hora, después si vamos a publicar las horas de chat, no las vamos a publicar, si va a haber repeticiones, sin repeticiones y publicar solo las horas específicas, a la misma hora todos los días o a la misma hora toda la semana. Seleccionamos una de estas opciones, en este caso vamos a poner sin repeticiones y publicar la hora del chat. El siguiente paso será guardar las sesiones, por lo que podríamos configurar cada dos días, cada 21 días, se vayan borrando las sesiones que tengamos grabadas, porque las sesiones de chat todas se graban. En este caso vamos a dejarlo configurado de que nunca se borre ningún mensaje en ninguna sesión y vamos a dar la posibilidad a los alumnos de que puedan acceder a sesiones pasadas, entonces seleccionamos que sí y el resto de apartados ya no se veía falta de configurarlos porque son apartados opcionales. Y por último revisando, pues ya le vamos a volar cambios, ya hemos creado la herramienta con la que pueden acceder los alumnos y hacer unos tutorías puntuales. Accedemos a la sala chat del aula y verán que aquí tienes el enlace para entrar a la sala. Como sólo se nos permite chatear y escribir mensajes, aquí está, aquí se podría escribir el mensajito, hola, 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 aquí en este lado aparecerían los alumnos que están conectados y el profesor, y aquí aparecerían nuestros mensajes y los mensajes de los alumnos. Se recomienda utilizar el chat del aula virtual en un grupo reducido y con una temática muy específica para debatir o consultar o resolver ese día, ya que no sólo nos permite, no podemos hablar, no podemos poner cámara, simplemente escribir, pues procurar que la temática sea específica y que no sean muchos alumnos. Pues una vez que terminamos, enviamos un mensaje, cerramos la ventana, y aquí irían apareciendo las sesiones que se van grabando, las pasadas o el acceso a nuevas sesiones. Y así es como se configuraría lo que es la herramienta chat del aula virtual para realizar, pues, tutorías puntuales.